¿Cómo eliminar todas las publicaciones de Instagram en un solo clic? Si quieres saber cómo hacerlo, quédate hasta el final de este video para que veas cómo lo hago y lo puedas hacer tú también. Como puedes ver, estoy en mi perfil oficial de Instagram Jorge L. Fince y aquí lo que voy a hacer es a demostrarte, a mostrarte la nueva función donde podemos eliminar todas las publicaciones en un solo clic aquí en Instagram. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar nuestro perfil. Luego nos vamos a las tres rayitas superiores derecha. Aquí nos ubicamos en la nueva función que dice tu actividad. Ahí hacemos clic. Y automáticamente se nos aparecen estas opciones. Nos ubicamos en fotos y videos. Y aquí se nos aparecen estas tres opciones que dicen publicaciones, reels y videos. Aquí podemos seleccionar cualquiera de estas tres, pero en publicaciones nos van a aparecer todas. Simplemente hacemos clic en publicaciones. Y aquí, como pueden ver, se nos aparecen todas las publicaciones que hemos hecho en una cuenta de Instagram. ¿Cierto? Nos ubicamos en la parte superior donde dice seleccionar. Y aquí podemos empezar a seleccionar todas las publicaciones que hemos hecho en Instagram. Como pueden ver, empezamos a seleccionar todas. Si la queremos eliminar todas, podemos seleccionar todas en un minuto. Muchas, muchas publicaciones en un minuto. Aquí, como pueden ver, estoy seleccionando. Miren, rápidamente se seleccionan muchas, muchas publicaciones. Y voy a seleccionar cuarenta y pico. Vamos a seleccionar cuarenta y seis. Para hacerle la muestra, simplemente, como pueden ver, en menos de diez segundos seleccioné cuarenta y seis publicaciones. Aquí en la parte de abajo tenemos dos opciones, archivar o eliminar. Si seleccionamos la primera, que es archivar, como pueden ver aquí en la parte inferior izquierda, si hacemos clic en archivar y le damos clic en archivar a todas estas publicaciones que he seleccionado, saben que se van a quedar en la parte de archivo y la vamos a recuperar más adelante. Si hacemos clic en la parte derecha, donde dice, en la parte derecha inferior, donde dice eliminar, vamos a poder eliminar todas estas publicaciones en un solo clic. Es decir, ya no lo vamos a hacer de la manera tradicional, que teníamos que entrar a una publicación, darle clic en los tres punticos superiores y eliminar esa publicación. No, ahora lo vamos a hacer con esta nueva función, donde podemos eliminar todas las publicaciones en un solo clic. Esto es muy importante por si compran una cuenta de Instagram que tiene muchas publicaciones y tienen que eliminarla una por una. Ya no la van a eliminar una por una, sino que van a seleccionar esta nueva función y van a poder eliminar todas las publicaciones de esa cuenta en un solo clic. Eso es todo. Espero que te haya servido este tutorial y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.